Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas si se nota, ah, ah, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, bóngale para que se mueva y se luzca y báyale conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, bóngale para que se mueva y se luzca y báyale conmigo, solo conmigo, hey. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. DJ, pongo el reggaetón pero full, va a pasarla cool, hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú, solamente tú, yo me imagino en la playa contigo un cielo azul. Sobre la arena, en tu canela, en campo el calor, vale la pena contigo nena, se pasa mejor. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, ah, ah, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, bóngale para que se mueva y se luzca y báyale conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, bóngale para que se mueva y se luzca y báyale conmigo, solo conmigo, hey. Hey DJ, póngale la música que le gusta, bóngale para que se mueva y 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 se mueva. Gracias por ver el video.